adiós al petro columna david a rosenthal asimismo como la moneda del dictador tropical nicolás maduro tuvo que dar fin a su moneda inservible conocida ya hace algún tiempo como el petro que planteaba ser un innovador sistema de intercambio económico y con su sustento por supuesto ficticio en la economía venezolana cimentada en el petróleo la moneda de maduro fue un fiasco tal vez sólo sirvió para lavar el dinero del narcotráfico que es el verdadero sustento de esa economía fantasma llena de desigualdades y de sangre adiós al petro en venezuela y en colombia que también adiós al petro pero no a la moneda claro está sino a lo otro que es por supuesto mucho peor nadie lo quiere ya no hay legitimidad en su gobierno y es que él se ha encargado de ello ataques constantes a la economía del país luego ataques constantes a las institucionalidad de la nación luego ataques a las fuerzas militares y a la policía nacional en específico y para rematar ataques violentos a la prensa a la libre expresión y a los periodistas que trata como puede y como deben de intentar desenmascarar y sacar a flote el gran desfalco que está viviendo colombia en todos los sentidos y en todas las áreas lo del coronel ávila es inaceptable no se puede silenciar este suceso fue mandado a suicidar hay mucho aún que no queda claro y aún no sale a la luz también su descaro y falta sensatez y las demás características emocionales que le faltan tal vez son todas como es posible que suiciden a un coronel de una forma tan evidente y digan que lo mataron 15 mil millones de pesos es poco para las cantidades que manejan en efectivo en el palacio de nariño en el congreso y hasta en las embajadas como la que se reabrió recientemente en venezuela dinero del narcotráfico por supuesto dinero es que tienen que mover en efectivo en dólares o pesos y que no pueden declarar y además que asimismo sistemáticamente evaden impuestos economías subterráneas que hasta en el subterráneo del palacio presidencial pasan por oscuras manos manos anilladas como la de los banqueros europeos que de alguna manera lavaron las riquezas que los conquistadores españoles extrajeron de colombia por ejemplo y de toda américa en general hay un problema de base y es el de las teorías socialistas que tanto daño hacen no por lo que son en sí porque en realidad son muy rosas y hasta románticas y tan perfectas que suenan tan bien que como las grandes estafas engaños y mentiras son irrealizables mayo del 68 ahora que parece está bajo fuego es uno de los sucesos más siniestros para el mundo occidental que ha ocurrido en el último par de siglos una teoría socialista o varias más bien que impulsaron a que los estudiantes de las clases más altas de la sociedad francesa y occidental en general y más allá pues hasta esas ideas llegaron a sudamérica para nunca irse y para hacer mucho daño en los claustros de la enseñanza y en las aulas del saber se consideran planes casi que anárquicos y anárquicos incluso para desestabilizar a los gobiernos y a las clases productoras casi todos los teóricos en aquel entonces estudiantes de filosofía y humanidades que apoyaron y aportaron con este movimiento es urgente formulado por esos jóvenes estudiantes en algunos casos parte de la histocracia y la alta burguesía de sus respectivas naciones los principales críticos de mayo del 68 fueron principalmente los conservadores la clase política y los medios de comunicación también hubo críticas por parte de algunos intelectuales y académicos que consideraban que las protestas eran caóticas y carecían de un objetivo claro además algunos sectores de la sociedad francesa como los trabajadores y los agricultores también se mostraron críticos con las protestas ya que consideraban que estaban perjudicando la economía y las debilidades del país Paul Kaul, Sartre, Deport, Marcuse y Gluckman son los más relevantes filósofos que estuvieron en contra de mayo del 68 luego de haberlos respaldado al igual que se le dio adiós al petro y adiós a la teoría marxista materializada en mayo del 68 hay que decirle adiós también a petro